La ONG Ayudarnos Hace Bien ha obtenido un predio, el que correspondía a la Sociedad de Fomento del Barrio de San José. Ya hace cinco meses que venimos trabajando con muchos trámites, lo más prolijo posible. Hablamos con Planeamiento, Alejandra, que es la directora o secretaria de Planeamiento. Después pasó a Obras Públicas, Obras Públicas mismo ahí pasó al Consejo Deliberante. ¿Firmó el Intendente Elizalde? Sí, sí, obviamente. Si no firma el Intendente no puede destinarse al Consejo Deliberante. Siempre tiene que firmar el Intendente para que se deriva al Consejo Deliberante. El 26 de noviembre era la fecha límite para que la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento del Barrio de San José les entregara el predio. ¿Qué fue lo que sucedió? A la hora de la mañana nos encontramos que había gente trabajando, que se había cumplido el plazo de 72 horas. Fiscalización, había hecho un acta de que tenían el tiempo de 72 horas para sacar los muebles de adentro. Sea cocina y un montón de cosas que tienen que tenían que sacarla. Nos encontramos que seguían trabajando, seguían cerrando lo que es Martín Pescador. Así que sí, hoy teníamos que tener la llave, pero pasaba esto. Así que bueno, esperemos que llegue a un puerto. O sea, hace 11 años que utilizan este lugar. ¿11 años? Sí, yo lo tengo en conocimiento que bueno, que no sé si lo usan públicamente. Es como que... Hay una torre donde las radios de Pinamar han alquilado y han estado y han puesto sus antenas para hacer las transmisiones. Todo este dinero recaudado, ¿dónde está? ¿Qué pasó? No sé ni para dónde fue ni nada. Lo que sí sé de que si alguien obtuvo algo de dinero, por lo menos hubiesen cortado el pasto. No pasó eso, así que esperemos que los concejales, el ejecutivo y todo lo que avalan nuestro proyecto y nuestras ideas nos den el empujón. Y bueno, acá tenemos que respetar lo legal, las ordenanzas, que se respete. Más que nada es eso, que se respete. ¿Qué van a hacer ustedes en este predio? Invitar a las instituciones, a escuelas, vamos a hacer en algún momento una reunión y darle, yo lo que tenía pensado, darle una vez por mes a cada escuela, a una institución para que hagan algo en el predio. Como para que ellos puedan juntar fondos también. ¿El predio de qué consta? ¿Qué cantidad de metros tiene? ¿Cómo es? No sabría decirte la medida de cuánto es, pero tiene 200 metros por 200 metros de toda la vuelta. Con acceso para todos, no cercado como se está intentando hacer en este momento. No, no cercado, no, es una locura cercarlo. No, no, es una locura cercana.